Hola, ¿qué tal? Esto es NotiMed, notas diarias para el médico de hoy. La temperatura del cerebro sano y en la lesión traumática. Una nueva investigación ha demostrado que la temperatura normal del cerebro humano varía mucho más de lo que pensábamos, y esto podría indicar una función cerebral saludable en hombres y mujeres sanos en los que la temperatura bucal suele ser inferior a 37 grados centígrados, la temperatura cerebral media es de 38.5 grados centígrados, y las regiones cerebrales más profundas suelen superar los 40 grados centígrados, especialmente en las mujeres durante el día. La técnica de escaneo cerebral llamada espectroscopía de resonancia magnética ha permitido a los investigadores medir la temperatura cerebral de forma no invasiva en personas sanas. La investigación, dirigida por científicos del Laboratorio de Biología Molecular del Consejo de Investigación Médica en Cambridge, Reino Unido, ha producido el primer mapa 4D de la temperatura saludable del cerebro humano. Este mapa anula varias suposiciones previas y muestra hasta qué punto la temperatura del cerebro varía según la región cerebral, la edad, el sexo y la hora del día. Los resultados fueron publicados en la revista Brain e incluyeron el análisis de datos de pacientes con lesión cerebral traumática, lo que demuestra que la presencia de ciclos diarios de temperatura cerebral se correlacionan fuertemente con la supervivencia. Estos hallazgos podrían usarse para mejorar la comprensión, el pronóstico y el tratamiento de las lesiones cerebrales. La doctora Nina Rechorsek, becaria científica del Laboratorio de Biología Molecular del MRC y autora principal del estudio, dijo que usando la exploración más completa hasta la fecha de la temperatura normal del cerebro humano. Se ha establecido HeatWave, un mapa de temperatura 4D del cerebro. Este mapa proporciona un recurso de referencia que se necesita con urgencia para comparar los datos de los pacientes y podría transformar nuestra comprensión de cómo funciona el cerebro. Esto fue Notimed. Nos vemos la próxima emisión. Notimed.